Bueno, en este video vamos a estar viendo estos fusibles súper novedosos que te sirven para poder resetearlos sin tener que andar cambiando. Así que si vos tenés un auto y por alguna razón saltó el fusible y no sabés cuál es el problema y mientras que lo estás tratando de arreglar no querés estar cambiando miles de los fusibles estos comunes, bueno, te voy a presentar esta solución que está buenísimo, que te permite poder resetearlo, utilizarlo y sin tener que gastar miles de dólares en fusibles. Así que bueno, te muestro para que veas, igual ahora te voy a hacer una pequeña demostración. Esto es un fusible de los tradicionales, si vos lo ves acá, si lo ves ahí, ahí se voló y bueno, normalmente cuando vos vas a cambiar el fusible, ahí vos vas a ver que arriba ahí tiene que te dice el número, por ejemplo este es de 20 amperes, entonces tenés de 20 amperes, tenés de 10, 15, 5, 3, hay todas las variedades que se te ocurren, ahí lo podés ver. Entonces, como te dije, si vos tenés un problema de que no sabés dónde está el inconveniente y mientras que lo querés ir encontrando, mientras que vas tratando de resolver el problema, querés utilizar esto, ideal. Obviamente no es una solución permanente esto de que vos tenés que estar reseteándolo cada 5 minutos porque no sirve, obviamente tenés que resolver el problema, pero para no tener que gastar cientos de dólares en fusibles, podés utilizar esto. Así que bueno, esto funciona de la siguiente manera. Yo le puse acá los números grandotes para que lo puedas ver ahí fácilmente en la pantalla, pero bueno, como siempre los diseñadores que hacen fusibles no tienen ni idea de lo que están haciendo, sobre todo la gente de marketing ni nada, y bueno, entonces te vas a encontrar que ahora te lo voy a dar vuelta del otro lado para que veas y apenas lo vas a poder ver. Sobre todo cuando tienen, por ahí, colores oscuros, ahí está, tenés esos colores oscuros con letras oscuras, la gente no le da la cabeza para poder diseñar las cosas. Pero bueno, más allá de eso, para poder resolver el tema es, por ejemplo, acá, ves, acá está perfecto, ahí se ve de 10, 20 amperes, es color clarito de fondo, letras oscuras, es normal. Pero bueno, hay mucha gente que hace propaganda o incluso por ahí a Apple también le pasa lo mismo, que por ahí te ponen el iPhone negro y te ponen letras negras y todas las letras negras y no se entiende nada, pero bueno, entonces si tenés ese problema o si lo tenés así, decís, bueno, quiero ubicarlo rápidamente, le escribís del otro lado y listo. Si te toca esto que son el marrón estos colores oscuros horribles, ahí está, le ponés del otro lado y se acabó. Así que bueno, te muestro para que veas cómo funciona. Ahora tenés el botón este que es el reset, como si fuese el reset de la computadora. Cuando esto salta, después lo tocas, lo unís y ya está, y ahí vuelve a funcionar. Vas a hacer la prueba que tenés que hacer, te vas fijando y si salta de vuelta, lo tocas ahí y ya está. Estos son de los más económicos que hay y con esto vas a gastar por ahí 20, 30 dólares y tenés todo el kit este completo que está buenísimo. Y si no, te podés comprar los otros. Hay otros modelos que son más grandotes, que tienen por ahí como una alarma y todo, que son gigantes y te vas a gastar por ahí como 100, 150 dólares, 300 dólares en un kit más profesional. Pero a mí me gustan estos. Yo he tenido de los otros, de los grandotes, de los profesionales, pero son muy grandotes. Esto es chiquitito, casi entra en cualquier auto, por ahí vas a tener que dejar la tapa abierta mientras que vas resolviendo el problema, pero funcionan bien. Así que bueno, vamos a agarrar este de 3A, que es el más chiquitito de todos, y te voy a hacer la prueba para que vos veas. Vamos a ver, de apretar el botón, ahí está, apreté el botón, ahí quedó clavadito. Y como siempre, tenés que tener un tester. Si no sabes utilizar un tester, cualquier cosa me avisas y te puedo mostrar una clase donde te explico cómo utilizar el tester. Como siempre, si vas a la playlist o si vas a la lupa de mi canal de YouTube, ahí vas a poder ver todos los videos que tengo, los cursos y las cosas diferentes. Así que, si querés colaborar con el canal, haces clic ahí donde dice gracias o thank you y listo. Así que bueno, acá lo tenés que poner en ohms, ahí está. Si querés apretamos la chicharrita esta que vos ves ahí. Entonces cuando vos tocas ahí, ahí te marca que hay continuidad, que funciona. Esto lo puedes utilizar incluso para medir resistencias, pero bueno, en este caso no debería haber resistencia alguna. Si tocas acá, por ejemplo, ahí está, ves, está abierto, no pasa nada. Cuando ves la OL, significa open lead, o sea, el lead es esto de acá y ahí te dice que está abierto. Si tocamos acá, ahí está cerrado, ahí está, te marca ohms y ahí te marca que hay continuidad. Así que este funciona fantástico, este está quemado. Este para la basura, pero para el video va a servir. Así que bueno, ahora te voy a mostrar lo que tenés que hacer. Ahora sacamos los otros ahí. Como siempre, estoy en Estados Unidos. Si querés alguna herramienta electrónica o lo que sea, me avisás y te lo mando a cualquier parte del mundo. Así que vamos a estar utilizando en este caso esta fuente que ves acá. Así que la fuente le podés poner el voltaje que vos querés. En este caso vamos a simular como si fuese el voltaje que tenés de la batería del auto. Y lo vamos a dejar acá. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo esto acá. Vamos a generar un cortocircuito a propósito y listo. Cuando lo tocas por un ratito, ahí está. A ver qué pasa con esto, porque no salta. Ahí está, ahí como ves, ahí saltó. Y bueno, ahí está. Ahí ya obviamente no va a conducir más electricidad. Y ahora sí utilizamos esto para poder medirlo. Ves que no dicen open lead. Ahí está, no pasa nada. Si lo tocamos, ahí toca. Ahí no pasa nada. Así que si lo ponemos ahí juntito y después agarramos uno de estos para tocar el botón. Listo. Ahí empieza a chillar y ahí funciona fantástico. Así que bueno, ahí como puedes ver. Ahí te lo muestro de vuelta para que veas. Ahí está. Tocas acá, tocas acá. Ahora te voy a mostrar para que veas cómo muestra el consumo de esto. Ahí está. Ahí saltó. Así que bueno, así es como funciona esto. Es súper fácil, súper rápido. Está buenísimo esto. Y bueno, si tenés que hacer alguna reparación en el auto y todo eso. Esta es la solución ideal para vos. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Si tenés alguna duda, déjala abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima.